Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano. Estamos transmitiendo desde Argentina para todo el mundo. También nos pueden ver en nuestra página web resumenlatinoamericano.org. Allí todos los días, no se olviden, colgamos las informaciones más destacadas de lo que ocurre tanto en el continente como a nivel internacional. Y hoy vamos a hablar de Cuba y sobre todo de un tema muy particular que son las jornadas que se celebraron recientemente contra la homofobia y la transfobia. Y nos vamos a basar en una mesa de la tribuna internacional que habitualmente lleva nuestra compañera Arlene Rodríguez de Heribet porque allí se le hizo una entrevista a Mariela Castro, que es la presidenta de la CNSEX, el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, y se habló con toda franqueza de lo que significa esta lucha en un país como todos los de América Latina, hay que decirlo, donde el machismo realmente ha tenido y tiene un peso importante, pero tanto desde el CNSEX como también del trabajo individual de muchas compañeras y compañeros se ha ido aminorando ese machismo, esa posición de prejuicios contra la homofobia y la transfobia y hoy realmente se celebran en la calle movilizaciones todos los años y estas jornadas de las cuales habla tanto Mariela Castro como Malucano. Malucano es coordinadora para Cuba de la lucha contra la homofobia y la transfobia. Vamos a escucharlas a las dos, es realmente un aporte interesante para temas que vivimos habitualmente en Argentina también y en cada uno de nuestros países y por supuesto que en todo el mundo, esto no es un problema latinoamericano, la lucha contra los prejuicios, contra lo que significan las discriminaciones contra las minorías, realmente las estamos viendo todos los días. Entonces este aporte de ambas compañeras nos parece realmente importante y por eso se los transmitimos. Vamos a verlo. Es el regalo del semanario humorístico Palante a la decimosexta jornada cubana contra la homofobia y la transfobia. Son 40 caricaturas sobre el impacto de la nueva ley del Código de las Familias aprobado en Cuba en referendo popular el año 2022. ¿Qué pudieras decirle a la gente que piensa que algunas son muy atrevidas? No, yo creo que no, empezando porque el código, que aparentemente para muchas personas es muy atrevido, el código de familia muy avanzado, incluso temas que a veces ni se comprenden bien, el pueblo cubano lo aprobó y si lo aprobó es porque conocemos, porque se conoce por lo general el valor que tiene promover los derechos de las personas. Una exposición realmente ahora es posible porque tenemos un nuevo código de las familias, porque tenemos una nueva constitución y porque evidentemente ha habido una voluntad política para lograr cambios necesarios para nuestra sociedad, de manera que sea más inclusiva y humanista. Es humor inteligente contra la discriminación y la violencia. Los parentescos socio-afectivos, el matrimonio sobre la base del afecto, la igualdad de género o el derecho a decidir su preferencia sexual. En Italia tenemos una situación un poquito más difícil, la cultura sigue, pero con las leyes estamos un poquito retrasados. Entonces el hecho que aquí se esté intentando también con exposiciones como estas que comunican mucho también al pueblo a través de imágenes, que es mucho más inmediato hacerlo tan preciso y tan puntual, es muy importante. Me da tristeza pensar que sin embargo en Europa hay muchos regímenes de derecha fascista que no protegen los derechos de las personas transsexuales, heterosexuales. Esto es muy triste. Para algunos son atrevidas, para otros simpáticas y para todos inteligentes. Lo cierto es que unos años atrás muchas de estas caricaturas eran impensables en la prensa cubana. Esta caricatura es tuya, es como en la era paleolítica. Es la prehistoria, es la gente que no avanza, que se queda en un pasado, que no quieren comprender y, bueno, viven en su mundo, en su mundo paralítico. Mientras los demás que sí comprendemos lo de la familia, estamos avanzando como si fuera una forma mágica. Siempre nos apoyamos en el COVID, siempre nos pasa en el COVID. Y están ahí todas las familias, están las parejas de mismo sexo, cuidados a los nacianos, cuidados a los niños. La directora del Centro Nacional de Educación Sexual, Mariela Castro, explica a Telesur los desafíos después que el amor es ley en Cuba. El desafío mayor ahora es continuar la educación de nuestro pueblo, continuar el trabajo comunicacional para ampliar esos procesos educativos, porque tuviste como en el COVID de la familia hubo una mayoría significativa que aprobó el código, pero hubo un 33% que no estuvo de acuerdo. Entonces, realmente, eso nos da la señal de cuánto trabajo nos queda por hacer a nivel de los medios de comunicación, en el trabajo de la escuela, en el trabajo directo con la familia, con todas las poblaciones y sobre todo las nuevas generaciones. Una cosa es que tú no comprendas determinados derechos y otra cosa es que tienes que respetarlos. Sin dudas, qué código, qué código es una excelente oportunidad para reír reflexionando o reflexionar riendo. Y bueno, justamente quiero oír, ¿esto es la primera vez que se hace, Mariel? ¿Una exposición en la que el humor sea quien...? No. ¿En las jornadas? En otras ocasiones hemos trabajado con Palante y se han hecho exposiciones de distintos temas, incluso de estos, de las jornadas contra la homofobia, pero ahora fue celebrando el código de la familia. Es la primera vez que nos sentamos en torno a una mesa redonda, quiero decir, porque ustedes pueden haber hecho esto en otros espacios, sin duda, pero después que se aprobó el código de la familia. No, no lo habíamos hecho. Exacto. Por eso yo pregunto, ¿estas jornadas están dedicadas a celebrar ese hecho, los 35 aniversarios, los 35 años del CNSEX? Pero me gustaría un poco precisar algo. Si las jornadas fueron hechas con el objetivo siempre de sensibilizar a la población sobre estos temas, de abrir las mentes en torno a una sociedad diversa como la nuestra, ¿ya hay código? ¿Por qué siguen las jornadas? Bueno, pues es necesario continuar haciendo estas jornadas de diálogo científico y activismo social, que es como nosotros le hemos llamado a las cuatro actividades con temáticas específicas que durante el año desarrolla el CNSEX. Y esta, bueno, es una de las más importantes, fue la primera. A partir de ahí fuimos articulando las otras ideas. Comenzamos en 2008 como jornadas, porque ya en el 2007 habíamos tomado la iniciativa junto con un grupo de compañeras trans de celebrar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia con un cine de debate en 23 y 12. Pero realmente, primero lo que queríamos era llamar la atención sobre temáticas en las que teníamos que trabajar, en las que nuestra sociedad debía sentarse a dialogar para generar un cambio cultural profundo que enriqueciera más nuestro proyecto socialista, porque no podemos hablar de socialismo sin cambio cultural y sin la superación de los prejuicios heredados de las sociedades explotadoras. Y es el enfoque que nosotros siempre le hemos dado desde una educación integral de la sexualidad con un enfoque emancipador. Entonces, estas temáticas, yo siempre decía que habían quedado como asignatura pendiente en el proceso revolucionario, en las que todavía no se había logrado consenso suficiente para elaborar una política y además expresarlo en nuestro sistema legislativo. Y lo más importante es que se logró que se incluyeran las políticas del partido, en el Plan de Desarrollo Económico y Social, estos principios están en la nueva Constitución de la República de 2019 y se expresan entonces esos derechos constitucionales, también se expresan en otras leyes, entre ellas en el derecho familiar con el Código de las Familias. Y entonces, como mismo decíamos, hay un 33% de la población que no estuvo de acuerdo. Hay otro por ciento que no conocemos que votó a favor, pero no estaba de acuerdo con todo el articulado que allí se estaba presentando. Sobre todo, como pudimos ver en la consulta popular, había mucha resistencia a comprender la necesidad de reconocer plenamente los derechos de las personas LGBT en cuanto incluso a la oportunidad de elegir o unión consensual o matrimonio. Entonces, eso para poner solo un ejemplo, pero sobre todo había mucha resistencia a la capacidad de ser madres y padres de las personas LGBT. Entonces, todo esto todavía hay que explicarlo, hay que ayudar a procesar la importancia que tiene no solamente la ley, sino también para que se garanticen los derechos. Esa capacidad de asumir la responsabilidad ciudadana de respetar esos derechos en todas las circunstancias, en todos los espacios, todos los espacios en que nos relacionamos. Bueno, pero además ustedes han llamado a las jornadas esta vez por todas las familias El Amor es Ley. Esto viene, tiene su origen en otras frases anteriores. Sí, tiene su origen en frases anteriores. Tomamos también del Centro Martin Luther King y otras agrupaciones que están vinculadas a este centro que ha desarrollado un trabajo también muy importante junto con otros. Es decir, esto no ha sido un trabajo solo del CNSX. Yo digo que hay un hito importante con el Código de 1975 que lo lideró sobre todo la Federación de Mujeres Cubanas y sobre esa base nosotros con esos aprendizajes trabajamos también la formación de activistas y los diálogos que buscábamos para hablar del tema, para ponerlo sobre la mesa. Fíjense que cuando hicimos la primera jornada no era común hablar de estas temáticas en los diferentes espacios públicos y especialmente aquí en la Mesa Redonda que desde bastante temprano comenzamos a tener el apoyo de la prensa cubana. Al principio no tanto porque poco como que las cosas había que ponerse de acuerdo mejor. Pero finalmente se entendió que sin la prensa cubana no había un trabajo educativo efectivo y realmente yo por eso yo no me canso de agradecer el papel de la prensa cubana en este trabajo de transformación cultural para avanzar en el proyecto revolucionario. Yo recuerdo perfectamente tus batallas porque se entendiera que merecía y necesitaba un espacio para expresarse. A ver, estamos celebrando los 35 de CNSX pero el trabajo lo empezó Vilma hace muchos más años. Sí, en la federación. Quizás no con el lenguaje abierto que es hoy porque había demasiada oposición a determinados asuntos abordarse a nivel de toda la sociedad. Pero tú sientes que no demoró tanto, que llegó a tiempo. Y que lograron ustedes desde la perspectiva mía sí. Es decir, hay un salto increíblemente que adquirió un ritmo en determinado momento para una sociedad indudablemente patriarcal como la nuestra. Hay activistas por las libertades civiles en los Estados Unidos que trabajaron mucho los temas LGBT que cuando me escuchaban nuestros anhelos y lo que nos faltaba me decían, pero es que ustedes han ido mucho más rápido que nosotros. En un proceso revolucionario tú no vas a cambiar las cosas inmediatamente. Las cosas llevan su tiempo. Hace falta que también la academia aporte argumentos, elementos de análisis, que se vaya conformando también lo que estuvimos haciendo, un activismo por los derechos sexuales. Y bueno, involucrar al partido, que era lo más importante. A ver, mi mamá lo hacía como presidente de la Federación de Mujeres Cubanas, pero también como dirigente política. Y en los 80 ella presentó una propuesta de argumentos para poderlo llevar a la política, la atención a las personas LGBT. Claro que las cosas llegan hasta donde pueden llegar en ese momento. Y yo pude aprender en el tiempo este que me he dedicado a estos temas, que verdad, y desde la Asamblea además, que construir consenso es un proceso muy complejo. Todo lo que la ciencia, la cultura en general lleva su tiempo, ahora lo que tenemos es desarrollar la habilidad de ver de qué manera traducir una realidad a un lenguaje científico, a un lenguaje de diálogo comunicacional, y sobre todo un lenguaje político que se puede expresar en las políticas y en las leyes. Yo creo que colectivamente lo hemos logrado. Y lo que más me gusta de todo esto es que ha participado nuestro pueblo, tanto en la redacción de la Constitución como el Código de las Familias, de manera directa. Y además que el Partido Comunista ha jugado el papel de vanguardia por el cual fue creado por Marx y Federico Engels. Yo creo que después de su aprobación no habíamos tenido el tiempo de hacer esta reflexión, pero sin duda sí, es un tiempo breve para lo que demoran. 47 años entre el primer código y este. No es tan breve, depende de cómo lo compares. Y desde el lugar que lo mires. Pero desde nuestras ansias, bueno, se nos demoraba. Se nos demoraba. Que también depende desde el lugar que lo mires. Si te toca de cerca, si lo has sufrido como problema, o eres sencillamente alguien que quiere cooperar. O alguien que está en contra. Es decir, todo eso, construir los consensos, como tú decías. Vamos a ver un reportaje de la periodista Arlette Basayo sobre esta arista que comentaba Mariela, que es el tema académico, el tema científico, porque las jornadas no tienen solo un ánimo celebrativo o de, digamos, de conmemorar aniversarios, ni mucho menos quizás lo más fuerte que ha sido a lo largo de estos años es haber aportado los argumentos necesarios para estos pasos que da la sociedad cubana. Vamos a verlo. Colette Spinetti construyó su identidad en plena dictadura cívico-militar en Uruguay, lo que le costó varios años de cárcel, casi medio siglo después de aquellos sucesos. Presente en el VI Coloquio Internacional Tras Identidades, Género y Cultura, junto a su colega Ari Vera, sus últimas investigaciones sobre la situación de personas LGBTIQ+, privadas de libertad en Latinoamérica. Somos una organización que entendemos todas las vulneraciones, las discriminaciones, las violencias hacia las personas trans. Dentro del sistema penitenciario, estas violencias, vulnerabilidades, discriminaciones, se acrecientan. Hablar la experiencia trans desde las personas trans y aliados trans, por supuesto que construye conocimiento, pero sobre todo reconciliación. La efectividad de políticas públicas, cuerpos, narrativas y discursos, entre otros, fueron los temas tratados en este coloquio, que dio inicio a la decimosex edición de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, que desarrolla cada año el Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX. Hace varios años que el CNSEX está desarrollando investigaciones y acciones muy concretas en el estudio científico de la realidad de las personas trans, pero además de la realidad social que estamos en el compromiso de transformar y que gracias a los resultados científicos y su socialización, estos elementos han estado contemplados en las modificaciones de la política. Cuando hablábamos del reconocimiento a nivel social del tema de la transexualidad, Mariela me apuntaba algo que me parece interesante, es decir, no ya solo en la transexualidad, sino en la aceptación de una sociedad diversa, la cantidad de delegados del poder popular que ya hay, homosexuales e incluso transexuales. Un caso es el de Tutocaya Malú de Villaclara. Vamos a ver el reportaje. En la zona 14 del Consejo Popular Frigorífico Cumbre del municipio de Placetas, podemos encontrar cada día recorriendo la comunidad a Malú Dualdo Ramírez, delegada de la Asamblea del Poder Popular y coordinadora regional de la red Transcuba. Bueno, para mí como delegada ha sido un gran avance, un gran avance que hemos tenido en nuestra comunidad, porque es un trabajo conjunto, que nuestro pueblo, que una circunstancia que te reconozca, que te respete, te elija como representante suyo ante el poder popular. Sencilla y humilde Malú comparte ambas labores y dedica un tiempo extra a atender todas las preocupaciones de sus electores. Ahora mismo como delegada, hace un tiempecito, un derrumbe parcial de una vivienda, y allí estaba ella, en primera plana, y pienso que como persona y como transexual está llena de valores. En la red Transcuba, encamina su trabajo al activismo social dirigido a visualizar y combatir todo tipo de discriminación por orientación sexual e identidad de género en espacios familiares. Mi madre, que ha sido el final fundamental de todo, desde que tengo 14 años, ella me aceptó, me valoró, me ayudó en todos los sentidos. Otro es mi activismo social, que he tenido a través de mi red Transcuba, vinculada al Centro Nacional de Educación Sexual, que ha sido una red que me ha ayudado a fortalecer tanto el conocimiento, el empoderamiento. Es una red que nos ayuda a reconocernos, a saber nuestros derechos. Javier Herrada, especial para la Mesa Redonda. Bueno, aquí hablaban con mucha admiración, mientras veíamos el material, quienes conocen a Malú y la labor que lleva. ¿Hay otra trans que es también delegada de Transcuba? Tenemos dos más. Dos más. Sí. Bueno, pues viste. Tres. Tres más, disculpe, con Malú cuatro. Con Malú son cuatro, es decir, que sí transexuales. Ahí no estamos incluyendo otras categorías de... Nosotros las llamamos personas trans, a partir de los resultados investigativos. Ya. Personas trans. Bueno, pues, decía, forman parte de Transcuba también. Sí. Vamos con la tocalla de Malú. ¿Cuánto aportó la aprobación del código a la vida de ustedes, a la inserción en la sociedad, a la comprensión? ¿Tú sientes que hay una reacción antes y otra después del debate? Yo no diría que de la aprobación, la aprobación es el resultado de un proceso. Pero, ¿crees que hay otra mirada hacia el mundo trans? Sí. A mí me gustaría hacer un poquito de historia, primeramente. Sí. Porque la historia nos pone en contexto de cómo llegamos a ese código de la familia. Como mismo la película Fresa y Chocolate, yo creo que tuvo un antes y un después, yo siento también que las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, dirigida por la doctora María Lacaste, aquí presente, también han tenido un antes y un después en la sociedad cubana. Cuando comenzamos, desde los principios, afortunadamente he sido partícipes desde el primer momento que se conformó esta jornada. La directora ha pensado en mí para formar parte del comité organizador. Pero también estuve en aquel momento en que estábamos celebrando la despatologización de la transexualidad, de la homosexualidad en aquel momento. Y salimos desde CNC, un pequeño grupo pequeño de personas trans, a manifestarnos de alguna manera positivamente hasta el cine 23 y 12, para ver allí la película, el documental que nos iban a poner. Y recuerdo, como si fuera el día de hoy, que las miradas tampoco fueron las más coherentes. A veces, incluso, las personas nos gritaban con cosas desfavorables en aquel entonces. Entonces, la jornada, yo sí creo que tienen y tuvieron un impacto significativo en ese logro del Código de la Familia. Una, porque primero comenzó siendo la institución, pero después, otras instituciones del Estado se fueron aliando, fíjate, conjuntamente con el CNC, para que no fuera solamente la institución o de salud pública, sino que también se viera de una manera intersectorial con otras instituciones y organismos del Estado. Pero también, no solo eso, sino que se convocó también a las diferentes redes sociales comunitarias que formamos parte y estamos vinculadas a CNC, y también las de ProSalud, porque también hemos convocado a otras instituciones a formar parte de esta jornada, y también formar parte del comité organizativo, para dar las ideas, para que también los sueños nuestros estén. En esos momentos, también vale resaltar que las primeras, en las primeras ocasiones que las personas trans estuvieron encima de un escenario, son en las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia. Cuando digo escenario, te hablo en un teatro. Las Galas. Las Galas Cubanas contra la Homofobia, que fueron partícipes importantes de estas galas, desde el año 2008, en aquel entonces, en el teatro... ¿Carlos Mar? No, no. No, tampoco en América. Fue en Infanta. El teatro de Infanta. El teatro de Infanta. Y después tuvimos un buen tiempo en Carlos Mar. Bueno, creo que hemos migrado a todos los teatros de... Ahora está en el teatro nacional. Exacto, de la ciudad. Hemos pasado por todo y hemos tenido magníficos directores artísticos, también, que han construido esos saberes y han dignificado el arte de transformismo. Es que quedó buenísima esta vez. Muy linda. Sí, muy buena la gala. Dime, la verdad. A propósito de eso, antes de seguir continuando, mañana estamos invitando a todos los televidentes que nos están mirando, porque mañana tendremos... Sí, mañana vamos a tener conga. A las cinco de la tarde nos vamos a estar concentrando en Tercer y Paseo y vamos a estar desfilando con esa conga al ritmo habanero hasta el Club 500, el antiguo Echeverría, para quien no conoce el nombre, y allí vamos a tener una gran celebración también, esta celebración por el Código de la Familia, por el cual también hemos trabajado. Como usted me decía al principio, un logro. Esto es un logro no solamente de un grupo de personas de CNC. Es un logro del trabajo, fíjate, que nosotros impulsamos, pero que muchas otras personas también se fueron sumando. Es un logro también de la comunidad LGTBI, también de las personas trans. En el Código a lo mejor nos recoge todas las satisfacciones que las personas tienen. Hay personas que... Que hubieran querido más y otras que hubieran querido menos. Pero las personas nunca van a estar conformes con esas cuestiones. En el caso de nosotros, las personas trans, yo creo que faltan algunos aspectos pequeñitos, pero para eso están las jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia. El seguir continuando trabajando. Próximamente podremos... Se va a poder en cronograma legislativo la ley del registro civil. Y en esa ley del registro civil estaremos... Cambiar la energía. Que sea registral y que no sea judicial, como está haciendo en el día de hoy. Que tú puedas ir ante un notario y usted pueda registrar su identidad como se siente identificado. Eso es algo en la cual también la jornada contra la homofobia está incidiendo con todo nuestro activismo. Entonces es algo por lo que tenemos que seguir trabajando. Recuerdo la última vez que estuviste con nosotros en la mesa hablamos del Código del Trabajo y de también las reuniones con el Ministerio del Trabajo. ¿Eso también ha avanzado? Sí. Yo creo que estas reuniones no se han quedado en reuniones. Fíjate, porque a veces decimos, hemos estado reuniéndonos, no, no, no. Pero las reuniones han quedado en acuerdos que han sido cumplidos. También las conversaciones con el presidente han sido sumamente importantes. Monitoreadas. Fíjate, además, cabe resaltar que a lo mejor muchas personas no saben, pero lo estamos diciendo aquí en este momento. Después que terminó la reunión, constantemente, todos los meses o con un poquito más de tiempo, han estado monitoreando los acuerdos que tuvimos en aquella reunión que se hayan cumplido. Y desde aquel momento hasta entonces quedan como dos o tres solamente por el cumplimiento. Casi todos los demás ya se cumplieron en su cabalidad. Otros están en un proceso. Pero le han dado seguimiento, que es lo más importante, y además que las personas conozcan ese seguimiento que se le ha dado por parte de la presidencia. Qué bueno. Es decir, bueno, redondeando, como volvíamos al principio, está el, es decir, ustedes sienten que la vida para ustedes cambió para mejor y que están siendo escuchados y que están participando en políticas que tienen que ver con sus vidas. Sí, la vida, la ley en sí a veces no cambia todo lo que las personas queremos. Por eso es que continúan las jornadas, porque la ley en sí no cambia. Entonces, necesitamos todavía que las personas se sensibilicen, que las personas comprendan también la letra de esa ley. Hay muchas personas que no comprenden. Había mucha incertidumbre en los últimos tiempos de qué decía, de la interpretación que no comprendían. Por eso las jornadas siguen siendo un espacio de aprendizaje, de enseñanza a la población, para toda la familia. Las jornadas que empezaron el día 3 y terminan el 20, y que van a Santi Espíritu, ¿cómo se... ¿Por qué Santi Espíritu? Bueno, todos los años nosotros en el comité organizador elegimos una provincia para poderla celebrar. Por supuesto, todas las provincias también celebran este 17 de mayo, pero se elige una provincia y, por supuesto, Santi Espíritu, por su trayectoria de trabajo, por todo lo que había realizado, se toma como referente este año para poder celebrar allí la jornada cubana, la sede nacional por la jornada cubana contra la homofobia y la transfobia, que además la provincia tenía una respuesta inmediata, una respuesta afirmativa en todas las actividades que se han realizado allí. Y eso, bueno, es importante también resaltarlo, como el director provincial de salud, el director del CPH, se han involucrado directamente con nosotros, el gobierno, el partido, que ha estado presente en todas las reuniones para permitir que las celebraciones en medio también de un momento difícil que hemos estado pasando en el país puedan suceder sin ningún trasiego. Estamos celebrando el logro del Código de las Familias, para todas las familias, porque tiene, la verdad, que bondades amplias que benefician y que humanizan y democratizan aún más el espacio familiar. Pero bueno, en el marco de las jornadas contra la homofobia y la transfobia, centramos los elementos que benefician particularmente estas personas en el contexto familiar. Cualquier familia puede tener una hija o un hijo que no va a entrar dentro de estas normas históricamente impuestas, ni va a entrar en esa lógica absurda de ese binarismo de género que impone un cuerpo a una identidad. Porque realmente cuando lo analizas a profundidad te das cuenta que es un absurdo impuesto de que esta forma genital tenga que relacionarse con un arquetipo de hombre o de mujer o una manera de expresar tu identidad. Pero eso tendremos que irlo desarrollando poco a poco esa comprensión. Lo importante es que logremos flexibilizar la interpretación del género, no verlo de manera tan estricta y mucho menos dañar a otras personas. Yo creo que hay muchas madres que han sufrido porque la sociedad no ha comprendido a sus hijas, a sus hijos en esta situación, sus hijes, como se dice también en muchos espacios con estos temas, pero realmente muchas veces tampoco esas madres han sido ese regazo que tal vez necesitaban dar por estos mismos prejuicios. O sea, yo creo que el código que se ha aprobado por nuestro pueblo es un código que está dando herramientas muy valiosas para instituir valores importantes y sobre todo asegurarlos. Yo creo que es, como se ha dicho, el código de los afectos y el código de la felicidad. Aspiramos a la felicidad. Qué cosa tan bonita cuando hay gente que cree que eso no existe. Y esto es todo por hoy. Nos despedimos ya entonces de Resumen Latinoamericano. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, como siempre. Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Asociación Agentes de Trabajadores del Estado